La Motosierra La Motosierra La Motosierra La Motosierra La Motosierra Desde Cascada, México El nuevo ritmo de La Motosierra Para todos los bailadores Luma, 10 kilómetros, 0 ¡Ay mamá! La Motosierra ¡Ay mamá! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y así suena mi música, Tlaxcalteca Desde Tlaxcala, México Para todo el mundo Luma Y su kilómetro, 0 La Motosierra La Motosierra La Motosierra La Motosierra La Motosierra La Motosierra Ya llegó Llenando banda y carnaval Toda la gente va a gritar, la moto cierra a bailar La moto cierra La moto cierra La moto cierra La moto cierra Con las palmas arriba Con las palmas arriba Esto va para toda mi gente que está bailando Al ritmo de la moto cierra Entre escalas Los poblanos Los carochos Los chilangos Y los borrachos La moto cierra ya llegó Llenando banda el carnaval Toda la gente va a gritar La moto cierra a bailar La moto cierra La moto cierra La moto cierra Y nos vamos bailando Al ritmo de la moto cierra La moto cierra